Bienvenidos a este hermoso video del canal, el canal en donde nunca nos equivocamos Y vamos a continuar con este juego, dentro de los apartados de juegos que nos faltaban Está este que sería el guerrero perfecto, ¿de qué va este juego gente? Ustedes para entrar ya saben, ponen exclamación kukoro, ahí va entrando el pequeño kukoroyis El kukoroyis, y hay un yoba, aquí si quedan demasiados personajes se pueden estar haciendo fila Ya vieron que arriba dice que los comandos que tenemos son at, df, sp, h, all y así Esos comandos vienen acompañados o deben acompañarlos cuando los escriban en el chat De alguna letra, es decir, si yo pongo el comando at seguido de una f, seguido de una r, una p, lo que sea Puede que alguna de esas letras, que al final son random para cada personaje, para cada partida Alguna de esas letras me va a dar un porcentaje extra Digamos que yo pongo ata, entonces la a en mi personaje puede que cueste 1 ¿Cuánto voy a subir de ataque? 1 Si yo pongo la r, la r dentro de mis letras secretas vale 20 Doy un ejemplo al azar Entonces, ¿cuánto voy a subir de ataque? 20 Ajá, entonces ¿ustedes qué tienen que hacer? Estar practicando con la letra que crean que es lo adecuado Tal vez, no sé, tal vez esté roto, pero tal vez si ponen su comando seguido de a, b, c, d, f, g, así hasta la z Van a encontrar el perfecto ¿Será posible? No tengo idea Porque estos son valores aleatorios Ajá, tal vez sea una palabra, cosas por el estilo Pero básicamente es así gente Ponen el comando coro para entrar Ahí va a entrar el pequeño Jesus pongo ate Y ponemos letras random ¿Por qué? Pues porque quiero y pues Ajá, a ver No sé si ahí me van a dar muchísimo de algo Ya vi que creo que no Pero bueno, ahí vamos por Antonella ¿Vieron que Antonella tiene poca vida? Antonella pudo haber ocupado el comandito que está arriba de lo que dice how to play Que sería salud Al terminar una pelea Si ocupan ese comando como lo voy a hacer ahorita Su vida se restablece Bueno, ahí se me restablece automáticamente Pero básicamente es para eso gente Entonces ¿Yo para qué recomiendo ese juego? ¿Para pasarla bien? Eh, sí Pero Yo consideraría Que Lo ocupen ese Modo de juego Tal vez en un just chatting Tal vez si ya se van a despedir Es como de bueno, a ver En lo que nos vamos Dense en su pinche madre En lo que esto y el otro Entonces ¿Es un juego malo? No Pero viene Entre comillas limitado Porque al final Si ya está muy chetado Tu personaje está muy cabrón Que alguien Te lo quite Pero Pues bueno gente Prácticamente es eso Vamos a ver ¿Qué es quien nos ganamos? Ya seguimos jugando Pero Me ganó una skin de alguien que no conozco Pero Ok Soldado Soldier O soldador No sé ¿Jugar como él? Pues sí Chingueso Le inventaje Dice Papa en el chat Papapapapam Son cuatro letras Creo Ataque, defensa, velocidad Y vida Ajá Aquí arriba dice A, T, D, F, S, P Y H, P En teoría Cada una de esas Tiene una letra secreta ¿Cuál es? No se sabe Ustedes van a tener que ir investigando Si tal vez su A Es la mera mera Si la F Pero tal vez la F Es la buena de ataque Entonces F Al ataque le sube bastante F a la defensa Tal vez le va a subir solo uno ¿Cuál será? Pues ya Será cosa de ir checando Cómo Cómo se va desenvolviendo Su personaje, ¿no? O sea All Y cuatro letras No más Ah Ok, ok, ok Ya te entendí Cierto, Papa Tienes razón Pero en teoría Sería una o cuatro, ¿no? Porque mira A ver Ahí te da el ejemplo Acá arriba Si pones AT Debes de poner ¿Qué letra crees Que le está dando A Ventaja A tu A tu ataque? Si yo pongo El comando All Sería poner All Y cuatro letras Solo con All Van a ser cuatro letras Ya que le estarías dando Una letra para ataque Una para defensa Una para Speed Y otra para Tu HP Entonces Ahí usted ya tiene que estar Haciendo sus combinaciones Ver cómo queda Al final Miren Con que pongan AT Ya se les está subiendo El ataque Con que pongan el DF También y así Las letras son como Un pequeño plus Que ustedes le pueden agregar A A esto, ¿no? Pero Tal vez van a encontrar Una palabra buena Como poner All Jesus All Popa All Shagger All Fennec Lo que ustedes gusten Aquí ¿Quién gana? Pues Realmente no hay Ningún ganador Al final Tal vez podrían poner Que El que llegue O acumule Diez Diez muertes Diez kills Se gana una suscripción Se gana un VIP Algo por el estilo Ya sería cosa De que se estén viendo Este yo consideraría Que también es Entre los juegos Más Bajones En cuanto a La dinámica Porque Siento que se puede Tornar a ser algo Aburrido En cuanto a Pues estar nada más Poniendo Hel 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 Para subir la vida Y así Pero bueno Espero que este videito Les haya gustado Les haya sacado dudas A mí me sacó Bastantes dudas Y pues Así las cosas Gente Les dejo Un bonito video Recomendado Por acá Les dejo su bonito Botón de suscripción Acá Para que se suscriban Al canal de YouTube Si no sean Pasado por acá Gente de Twitch Yo me quedo todavía Vamos a seguir con los juegos Que son En lo personal Más o menos De mis favoritos Pero bueno Nos vemos Pase bonita noche En la descripción Enlace para Twitch ¡Ay! ¡Ay! La descripción! ¡Ay! ¡Ay! La descripción! ¡Ay! Gracias.